Hola Katy, pues lo que ha ocurrido, y te lo digo así en confianza, Eric por presiones de Ciudadanos As y Vox ha echado a Miguel porque Miguel era de los muy vistos, porque estábamos aumentando de afiliados en urbanizaciones y la gente estaba contento con el trabajo de Miguel de que estaba pendiente de todo y arreglando las cosas rápido. Ciudadanos no ha podido aguantar el tema porque el Arenal, ellos no hacen eso y se ve como está. Y así, con el odio que nos tiene después de la última disputa, pues ha pinchado por ahí y Eric, pues ha dicho como motivo oficial que ha perdido la confianza, pero no nos ha dado ningún argumento. Ah sí, un argumento era que Miguel sale mucho en las fotos de Ghibertayun Mayor y que parece un regidor y no un personal eventual. Claro, ¿qué es lo que ellos esperan? Ellos esperan que nosotros ahí rompemos el acuerdo de gobierno y nos echan. Ya me han llegado informaciones que han conseguido que el PI, como Bernetí anda asustado de que el partido se está yendo a la mierda y que no vayan a sacar ni uno, quiere poner el culo en pompa y tragarse lo que sea con tal de entrar en gobierno. Así que por eso se han atrevido a hacer lo de Miguel, porque esto ha sido todo cosa de Eric al final y se han debido esperar que íbamos a reventar el acuerdo de gobierno o algo. ¿Qué ocurre? Yo no voy a reventar el acuerdo de gobierno por esto. Se mirará dentro del partido a ver a quién ponemos, con cómo ponen los nuevos estatutos de la consulta y todo eso. Y eso sí, lo que ha cambiado es que yo ahora, mi cooperación con el resto de concejales y también el hoy con el resto de concejales es de prácticamente ley mínima de ¿Quieres firmar un convenio? Lo firmas tú. ¿Quieres hacer esto? Lo coordinas tú. Y nosotros a simplemente dar por saco con el tema de reparaciones y el tema de la unificación de contratos y que haya presencia policial y poco más. Después de lo visto, no... Poco más, poco más. He hablado ahora con Miguel, justamente. Él también me había llamado y entonces dije, primero llamo a Miguel y luego a Gati. Y eso. Oficialmente Erick ya me ha dicho que lo que él va a decir es que ha habido pérdida de confianza y como es un asesor que pone el alcalde, pues igual que lo pone lo quita y punto y que se pondrá otra persona. En fin. Eso es lo que dirá Erick. Extraoficialmente y de lo que veo yo de todos los hechos y las formas, porque a mí me lo dijeron sin previo aviso, directamente en una junta de gobierno a mitad de todo a los sopetón, sin intentar ni siquiera decirme qué cosas generan problema para que quieran echar a Miguel. Nada de nada. Juzgo que tiene mucho que ver con este tema. Hablando con varios de la empresa de comunicación, me lo han confirmado. Nos tienen mucha envidia del crecimiento que tenemos como partido y ven que votantes suyos están perdiéndolos porque ven que somos los que curramos. Y de ahí ha venido esta mierda. Ahora, vamos a ver cómo disfrutan, porque el enemigo en casa es lo peor que pueden ellos tener. Y ahora mismo lo tienen. O lo digo a Erick, me lo voy a cargar internamente. O sea, va a ser alcalde los cuatro años. Sí, lo va a ser, pero menuda alcaldía de espera. Va a perder el pelo del estrés que va a tener.